¿Cuál, en tu opinión, es la causa fundamental de los trastornos mentales? Como puedes ver, a medida que las sociedades se vuelven más y más prósperas, empiezan a comer alimentos cada vez peores. Los niveles cognitivos bajarán lentamente. Empurga el sistema, limpia el colon, de repente te sentirás un poco equilibrado. Créeme, tu proceso de envejecimiento no progresará. Entonces, Sadhguru, ¿cuál es, en tu opinión, es la causa fundamental de los trastornos mentales? O si preguntas por una causa. Bueno, podrían ser muchas. Mira, una cosa es la manera en que comemos. Es una parte muy importante de la enfermedad mental. La forma en que hoy ingerimos sustancias químicas y hormonas inconscientemente a varios niveles es una parte grave de las enfermedades mentales de esta generación. ¿Cómo ingerimos? ¿Cómo introducimos los alimentos? Esto puede sonar un poco exagerado para el Reino Unido, pero, por favor, escúchame con atención. Nosotros vemos la vida así. Eres quien eres como persona. Eres quien eres debido a la ascendencia que tuviste, a las escuelas a las que fuiste, a la educación que tuviste, ahora, a la exposición que tienes en tu vida. Por eso te has convertido en este tipo de persona, ¿no es así? Son muchas, muchas cosas las que recibes. Entonces, siempre estás recibiendo. Lo que recibes no es solo información y pensamiento. La vida recibe en tantos niveles. Recibe en el nivel energético. Así que, en la India, vemos que en cualquier lugar, si quieres recibir algo, lo primero es cruzar las piernas, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy sentado así. Puede que no sea visible para ti. Pero, lo primero es cruzar las piernas, porque no queremos recibir por la parte inferior de nuestro cuerpo. Queremos recibir cualquier cosa positiva, significa que queremos recibirla de la parte superior de nuestro cuerpo. Así que, si vas a algún lugar que pensamos que es energéticamente fuerte, lo primero que hacemos es cruzar nuestras piernas y mantener nuestras manos abiertas. ¿Sabes? En la fisiología yogica es así. Hay 112 chakras. Son 114, pero en realidad 112 dentro del sistema humano. De estos 112, hay 7 categorías de ellos, con 16 en cada una de ellas. Estas 7 son generalmente conocidas en el mundo actual como chakras. Así, las 3 primeras son procesos de supervivencia. Y la de en medio representa un encuentro de esto. Es a partir de aquí, de la Anahata en adelante, donde son procesos de iluminación de la vida. Así que, en ese sentido, es importante que recibas ciertas cosas de ciertas maneras. La comida se considera un nivel muy básico de recepción. Cómo recibimos la comida, lo que recibimos, es muy importante. ¿Hoy qué estamos recibiendo? Ahora mismo puedes ver que, a medida que las sociedades se vuelven más y más prósperas, empiezan a comer alimentos cada vez peores. Lo que una persona rural en la India no tocaría. En ciudades muy sofisticadas, se comen ese tipo de alimentos. Cuando digo ese tipo de alimentos, casi todo lo que las sociedades occidentales utilizan hoy en día, tienen un mínimo de 30 a 60 días. En el yoga, los alimentos se clasifican en sattva, rayas y tamas. Tamas significa inercia. Si comes cualquier cosa que tenga tamas, la inercia entrará en tu sistema. Inercia no significa que te vuelvas perezoso. Inercia significa que ciertas cosas se ralentizan. Ciertas cosas significa, esencialmente, que la regeneración del sistema se ralentiza. Hoy se sabe que la regeneración neuronal es uno de los aspectos más importantes para mantener el cerebro razonablemente funcional a lo largo de la vida. Si consumes alimentos que son tamásicos, o que causan inercia en la función general de tu sistema, en el proceso energético de lo que eres, entonces verás que los niveles cognitivos bajarán lentamente con el tiempo. Porque todo el mundo entiende esto. Es por eso que beben tazas y tazas de Coca-Cola, o de café, o de alcohol, u otra cosa. Porque saben que necesitan equilibrar eso. Así que este tipo de equilibrio es una forma muy rudimentaria de equilibrar tu sistema. Porque estás poniendo cosas incorrectas y luego tratas de corregirlo con cosas correctas. El mayor número de antiácidos del mundo, casi el 60% de los antiácidos del mundo, se venden en Estados Unidos. La población más afluente del planeta. Esto significa que tienen toda una elección de alimentación, pueden comer la mejor comida. Pero no, comerán la peor comida, porque las fuerzas comerciales decidirán lo que comes. Ya no puedes comer conscientemente lo que quieres comer. En la cultura yógica, si cocinas algo, el tiempo máximo en el que puedes comerlo es de una hora y media, 90 minutos. Antes de eso, deberías haber comido la comida. Después de eso, no tocaremos la comida, porque ha comenzado a juntar tamás. La inercia comenzará a suceder. Si quieres experimentar, puedes experimentar. Come algo muy fresco durante una semana. Come algo. Que se ha procesado y guardado durante un mes, dos meses, y luego cómelo. Verás el nivel de alerta en el sistema. Lo notarás en tu experiencia. Pero sucede a nivel celular. Está sucediendo en términos de... Lo llamamos ollas. Ay, no hay una palabra en español para eso. Si generas suficientes ollas, que es una dimensión de energía no física, si cada célula de tu cuerpo está envuelta en esto, créeme, tu proceso de envejecimiento casi no progresará. Tu edad celular permanecerá casi estancada por un largo periodo de tiempo. Algunas de las pruebas que me han hecho, y ya sabes, dicen que mi edad celular es de 25. Bueno, todavía soy como de 25, mantengo el mismo nivel de actividad, mantengo el mismo peso, todo igual. Esto no es ningún milagro. Pero cada ser humano es capaz de esto con un poco de atención a las cosas fundamentales. Profundizando en términos de alimentos, hay algo llamado viruda ajara. Eso significa que si comes una cosa y pones otra que funciona de manera opuesta, entonces en tu sistema hay una guerra. Tú sabes que el proceso digestivo es en gran parte entre ácidos y alcalinos y todo esto. Por ejemplo, comes carne, que es grasa. Si la comieras sola, podría no causar tanto daño, pero la comiste con arroz y guí. Llamas a eso biryani y te lo comes. Ahora el daño es grande porque estas dos cosas no van juntas. Esta es la razón por la que cualquier alimento no vegetariano y la leche y los lácteos nunca se mezclaron. Porque en el momento en que lo mezcles, irán opuestos el uno al otro y crearás una batalla dentro de ti. En la cultura yógica, la comida no debe permanecer en la bolsa del estómago más de dos horas y media. En dos horas y media deberían haber salido, debes sentir el estómago vacío. El hambre no vendrá, vendrá el estómago vacío. Y eso es bueno. Queremos que nuestro estómago esté siempre vacío, porque con el estómago vacío todo funciona bien. Y la salud del colon es algo que se descuida por completo hoy en día. Si no mantienes tu colon limpio, mantener tu mente en un estado equilibrado es muy, muy difícil. Entonces en Ayurveda y SIDA, lo primero si dices algo, estás pasando noches de insomnio, tienes alguna perturbación leve, cualquier tipo de problemas psicológicos, lo primero es purgar. Purga el sistema, limpia el colon, de repente te sentirás un poco equilibrado. Entonces en el centro de yoga, el día comienza con una bolita del tamaño de una canica, de neem y de cúrcuma. Hay muchos aspectos de esto, del impacto que tiene en tu sistema. Algo que hará inmediatamente es que mantendrá limpio tu tracto alimentario. Cuando decimos limpio, esta es una región donde tienes la máxima cantidad de otra vida. Entonces dentro de este tracto alimentario hay una gran cantidad de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amigables con nosotros. Estamos viviendo gracias a ellos, somos capaces de digerir alimentos gracias a ellos. Muchas, muchas funciones del cuerpo ocurren gracias a ellos. Pero aún así, hay muchos que nos perjudican. La singularidad del neem, especialmente cuando se toma con la cúrcuma. Si estas dos cosas van juntas, en gran medida las cosas que no son necesarias para el cuerpo, las cosas que pueden dañar el cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté allí, y todas estas cosas se eliminan. No es una solución completa, pero traerá la atmósfera básica necesaria en el cuerpo para hacer las correcciones, ya sea con medicina o con las prácticas necesarias. Puedes lograr una corrección. ¿Cómo aplicamos esto a una persona que está sufriendo en este momento? Eso requiere un enfoque compasivo, no un enfoque estándar a mi manera o a tu manera. Es una manera muy tonta de abordar lo que esta es la única manera de hacerlo. Porque así no son los seres humanos. Una acción juiciosa de lo que podría ser mayormente correcto, antes que incorrecto, más correcto que incorrecto, es todo lo que puedes hacer. No creo que nadie tenga un absoluto acierto sobre las condiciones mentales en las que se encuentra la gente. Música Música Gracias por ver el video.